Dos masajes más, una en Antiocha y la otra en el Caucha. Van 76 masajes en el 2020, 303 fallecidos, más los maestros, más los indígenas, más los dirigentes sociales. Eso no puede seguir así. Hay cuatro departamentos donde la situación es más grave. Antiocha, 18 masajes, Caucha, 12, Nariño, 9, norte de Santander, en el Catatombo 6. No es suficiente con que el ministro de Defensa vaya y haya un consejo de seguridad y ya. Está inventado lo que se ha hecho hacer, se llama presencia integral del Estado en el territorio, pero esto es volviendo prioridad nacional. Señor Presidente, no más masajes. ¡Gracias!